Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a otro video. En esta ocasión te voy a mostrar cómo está distribuida mi cartera de inversiones o mi portafolio de inversión en plataformas de crowdfunding inmobiliario de deuda. Vamos a revisar cinco plataformas en este video. Una es BM2.mx, otra es Expansive, otra es BrickMx, la que sigue es Inverspot y por último M2 Crowd, que son las cinco plataformas que funcionan en México bajo el esquema de crowdfunding inmobiliario de deuda. Todas ellas están en proceso de autorización por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En algunas de ellas llevo invirtiendo más de tres años, en otras dos, pero bueno, en promedio más o menos entre dos y tres años. Entonces espero que esta experiencia te sirva para tomar mejores decisiones de inversión. Antes de comenzar a explicarte estas plataformas y a mostrarte cómo están mis inversiones en ellas, nada más quiero comentar brevemente qué es crowdfunding inmobiliario de deuda para aquellos que no han invertido en ella todavía o que no conocen cómo funciona rápidamente. Este esquema de inversión es un fondeo colectivo para proyectos inmobiliarios en donde tú le prestas al desarrollador inmobiliario a través de estas plataformas. De esa manera tú le estás prestando y obtienes un rendimiento atractivo para que las desarrolladoras, las empresas puedan fondearse y construir estos proyectos, estos desarrollos inmobiliarios. Así funciona. Todas estas plataformas que te voy a comentar aquí son muy similares, o sea, funcionan de esa forma a grosso modo. Tiene cada una de sus particularidades, sus pros, sus contras, pero en general funcionan así, funcionan como un enlace entre nosotros los inversionistas y los desarrolladores en donde ellos validan por un lado a los desarrolladores que traigan un proyecto interesante, que sea viable económicamente, que sea financieramente redituable, que tenga los permisos de construcción, que el desarrollo esté bien armado, arquitectónicamente esté bien hecho, etc. Es un due diligence completo de los desarrollos para que una vez que pasen ese filtro, pues sí se puedan mostrar ya en las plataformas. Entonces nosotros lo que vemos en las plataformas son los proyectos que ya han sido validados por estas plataformas. Todas ellas están en proceso de regulación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Todavía no se autoriza a ninguna de estas plataformas. Están en proceso. Yo esperaría que para finales de 2020 ya lo estén. También si estás viendo esto en 2021 es probable que ya tenga varias de ellas o todas su autorización. Te voy a mostrar las plataformas de menor monto a mayor monto invertido. Es decir, primero las plataformas donde tengo menos monto invertido y así sucesivamente hasta mostrarte las plataformas donde tengo más inversión. Nada más para darle un orden. Vamos a empezar con PM2. Ok, este es el dashboard de PM2. Tengo invertidos 30 mil pesos. Invertí en un metro cuadrado. PM2 rápido nada más significa precio por metro cuadrado. Entonces lo que tú estás invirtiendo aquí o estás invirtiendo es en metros cuadrados de construcción de algunos proyectos. En este caso yo invertí en uno que se llama Tana Tulum, donde a finales de 2018 empezó a recibir fondos y pues ya está por terminar de hecho la construcción o ya debió haber terminado por estos días. Aquí podemos ver el avance de la obra que dice aquí que tiene una fecha de terminación del 17 de mayo de 2020. Al momento de grabar esto es 20 de mayo de 2020, entonces yo creo que ya debería de estar terminado o por terminarse. Entonces yo creo que falta poco tiempo para que yo pueda recibir mi rendimiento y mi capital de regreso. Pero bueno, como tal, tú si quieres invertir aquí te tienes que meter a buscar propiedades y aquí puedes ver los desarrollos donde están invirtiendo. PM2 tiene el monto más bajo de entrada, o sea, para poder invertir el monto mínimo es de 100 pesos. Entonces es bastante accesible para que puedas probar desde un monto muy pequeño sin problema. Y pues normalmente te pagan al finalizar el plazo. Ya sería cuestión de que te metas al detalle cada uno de ellos para que veas cómo te van a pagar. Los rendimientos oscilan entre 15 y 17% en este momento y pues parecen atractivos. Han estado ya sacando más proyectos porque antes pasaban meses luego y no había más proyectos nuevos. Pero ahora veo más actividad, entonces me parece buena opción. Creo que su plataforma podría mejorar en algunos detalles. Por ejemplo, qué tanta información tú puedes ver. El seguimiento de las inversiones, etcétera, creo que podría mejorar. Pero en general me parece buena plataforma. Continuemos con Expansive, que es la segunda plataforma que te quiero mostrar. Algo que se me pasó también comentar en la introducción es que en la mayoría de las veces en estas plataformas tu inversión está respaldada por pagares que tienen respaldo hipotecario. En su gran mayoría, algunas veces no, pero es una forma en la que trabajan. En este caso, bueno, estamos viendo ya el dashboard con Expansive. Podemos ver que tengo aquí 65 mil pesos invertidos. Este es el historial de intereses que he generado con ellos. Comencé a recibir intereses desde noviembre de 2018. Y desde entonces invierto con ellos. Así está compuesto el portafolio aquí. Tengo cuatro proyectos distintos. Y en las inversiones las puedes ver de este lado. Aquí puedes ver tú el reporte mensual. Son PDFs donde te dan reportes mensuales del avance de las obras. Para que tú veas cómo van. En general está muy sencilla y muy fácil de navegar la plataforma. En la parte de proyectos puedes ver que ahorita tienen tres. Tú puedes ver, por ejemplo, que el monto mínimo es de 5 mil a 10 mil en este momento. Y los rangos van de 12 a 18 meses. Los rendimientos van de 12 a 12.5 anual. No obstante, para la comunidad de Dios a tu jefe tenemos un beneficio exclusivo. Que te permite ganar el 1% adicional en la inversión. Esto lo haces muy sencillo. Nada más tienes que elegir el desarrollo donde tú quieres invertir. Por ejemplo, en este de angular. Y le das invertir. Y vas a ver que... O sea, tú puedes aquí poner qué monto quieres invertir. Por ejemplo, vamos a ponerle que inviertes 20 mil pesos. Tú tienes una tasa base, digamos, de 12.5. Te dan un 0.1% adicional de beneficio por el monto que estás invirtiendo. Y un 1% adicional por ser early investor. Que en este caso es porque estás invirtiendo en la etapa temprana de fondeo de este proyecto. Y la tasa final quedaría en 13.6. Pero si le metes el código adiós a tu jefe. Y le das a aplicar. Ok, se aplica el código promocional. Y te dan el 1% adicional. Entonces, en vez de ganar 13.6. Aquí vas a ganar 14.6% anual. Lo cual me parece bastante bueno. Considerando que es un pago de intereses trimestral. A 18 meses. Es decir, vas a estar recibiendo 6 pagos. 6 pagos trimestrales. En este caso de 730 pesos. Y al final del periodo vas a recibir tus 20.000 de vuelta. Entonces, en total estaría recibiendo 24.380 pesos. A 18 meses. En 18 meses. No me parece nada mal. Considerando que son proyectos inmobiliarios. Entonces, en general a mí me parece muy buena opción. Expansive tiene proyectos muy padres también. Tiene intereses atractivos. Y con la promo adicional todavía más. Entonces, me parece una muy buena opción. Considerando que CETES está en 5. No, 6%. Que estés recibiendo más del 14% anual. Me parece una cuestión. Una cosa maravillosa. O sea, es excelente. En Expansive a veces pasa que vas a ver los proyectos. Y el tipo de garantía que tienen. Ahorita los proyectos que están activos. Tienen una garantía quirografaria. Que no es otra cosa más que un pagaré. O sea, no tiene como tal una garantía hipotecaria. Pero es un pagaré que tiene un obligado solidario. Y solamente hacen este tipo de pagarés. Con desarrolladoras con las que ya han trabajado anteriormente en otros proyectos. Y con las cuales no tienen ningún problema. O sea, no lo hacen con cualquier desarrollador. Entonces, no me parece nada malo. Me parece que tiene muy bien estructurado el proceso. Tiene, pues aquí puedes darte cuenta, por ejemplo, del seguimiento. O sea, de la información. Cómo va la obra. Quién es el desarrollador. Qué ha hecho antes. Cuál es la experiencia que tiene. Etcétera. Realmente es muy transparente. Me parece que está bien hecho. Ok. Vamos ahora con Brick. Muy bien. Ya tenemos aquí el dashboard con Brick. Podemos ver que he invertido 127 mil pesos casi. Me han generado rendimientos de 17 mil 400 pesos. Y he recibido pagos por casi 72 mil pesos. Mi portafolio vale 72 mil 700 ahorita. Y está distribuido en estos tres desarrollos. Aquí puedes ver cuáles son los proyectos. Donde está ahorita generando retornos. Y los terminados. Comencé a invertir con ellos desde finales de 2016. Aquí podemos ver. Y la verdad es que desde entonces no he tenido ningún problema con ellos. Me gusta. Me gusta su plataforma. Muy bien estructurada. Tanto en los proyectos como en la cuestión legal. Y lo de retenciones de impuestos y todo lo hacen ellos. Me parece bastante bien estructurada la plataforma como tal. Y los rendimientos en general me parecen atractivos. Aquí podemos ver por ejemplo que los proyectos que ahorita tienen van de 14 a 15.5%. Y tienen montos de inversión mínimos desde mil pesos. Entre mil y cinco mil pesos. Y el plazo va entre tres y veinticuatro meses. Esto de entre tres y veinticuatro o tres y dieciocho es porque el desarrollador puede hacer pagos anticipados sin penalización. Es decir podría pagarnos antes de tiempo su préstamo. Aquí BRIC lo que hace te va a cobrar el 1% de lo que te pagan de rendimiento más capital. Tienen esa comisión de 1%. Aquí por ejemplo para el seguimiento de los proyectos es bastante sencillo. Aquí en calendario puedes ir viendo cómo te van a ir llegando los pagos de los proyectos donde tienes inversión. Y en noticias puedes ver cómo van los avances de las obras. En general cualquier actualización aquí la vas a poder ver. Puedes filtrar por proyecto o ver todo. En general creo que es bastante sencillo el seguimiento. Al final la verdad es que yo no me meto a ver esto con mucha frecuencia. Simplemente me llegan los pagos a mi cuenta bancaria y listo. Es bastante sencillo. Ok vamos a seguir con Inversepot. Ok este es mi dashboard en Inversepot. Podemos ver que invertí 100 mil pesos en un desarrollo y 50 mil en otro. En total 150. En este de Guanajuato tiene más de 3 años. Tiene bueno invertí 100 mil pesos. Y pues tiene un atraso importante. Desgraciadamente para mí sufrió un atraso primero por el sismo y luego por el cambio de gobierno y luego por el COVID. Han pasado muchas cosas durante este periodo como sabemos. Y por eso es que tiene ese atraso. Aquí me lo menciona justamente que tiene un atraso de 17 meses. Ok. En general es parte del riesgo que tienes. Eso lo he comentado varias veces. Es el riesgo que uno corre al invertir en estas plataformas. Que se atrasen los proyectos. A mí me tocó con este. Pues yo espero que no se atrase mucho más de lo que ya. Y que pues me puedan pagar los rendimientos que sean. Que a lo mejor no van a ser tan buenos como originalmente lo habíamos esperado. Pero ni modo. Eso es parte del juego. Algo que caracteriza Inversepot o que diferencia Inversepot del resto. Es que aquí en estas inversiones no hay un monto establecido de rendimiento. O sea, hay un rango. Tanto de tiempo como de rendimiento. Porque tú eres una especie de socio de la desarrolladora. Es decir, el rendimiento que vas a obtener depende de qué tan bien le vaya al proyecto. Entonces, por eso es que ponen rangos. De 10 a 12 meses es el estimado, digamos, del tiempo que va a durar este proyecto. Y el rendimiento es 11 a 13. Y así sucesivamente. Por eso ves estos rangos así abiertos. Un poquito más abiertos. Más holgura. Es importante mencionar que estos rendimientos no están anualizados. O sea, es el rendimiento neto que vas a recibir. Para que lo tomes en cuenta. En general me parece que traen proyectos bastante atractivos. Con buenos rendimientos. Nada más pues toma en cuenta que esto que te comento. Y diversifica entre los proyectos que puedas. El monto mínimo aquí en Inversepot normalmente es de 20 mil pesos por proyecto. Lo cual es un poco mayor a lo que manejan otras plataformas. Pero en general me parece bastante bueno. Ahora vámonos con M2 Crowd. Que es esta plataforma también de crowdfunding inmobiliario de deuda. En donde también tengo ya rato invirtiendo. Desde 2018 me parece. Y tengo esta cantidad de invertida. 150 mil pesos. Me deben 200 mil. O sea, ya con rendimientos. Los pagos programados son por 200 mil. Y este es el historial de inversión que he tenido. Desde noviembre de 2018. En general, bien. Y lo mismo aplica aquí que con los demás. Las demás plataformas. Es importante diversificar entre varios proyectos. Porque el mayor riesgo que puedes correr en este tipo de plataformas. Es que el proyecto se atrase. Por X o Y razón. Ahora por ejemplo con el COVID. Es probable que veamos algunos atrasos en las obras. Porque se cerró todo 2, 3, 4 meses. No sabemos cuánto tiempo le falta esto. Pero bueno, ese es parte del riesgo que uno corre. En general, bien. Con M2 Crowd. Tengo aquí mi historial de inversión. Por ejemplo. Podemos ver cómo he ido invirtiendo con ellos. Estos son los proyectos donde tengo inversión. Los rendimientos son muy atractivos. Por ejemplo, de 19.5. 20%. 19.21. Así los he ido agarrando. Los más bajitos son de 17. Que como puedes ver. Son un poco más altos que Brick, Expansi, PM2. Pero aquí es distinto un poco. Normalmente porque los proyectos aquí no te dan pagos trimestrales o semanales. Perdón, no mensuales. Sino normalmente son al finalizar el plazo. Entonces por eso yo creo que también pueden dar un rendimiento un poquito más alto. En general los proyectos bien. Ha habido algunos atrasos. En mi caso no me ha tocado. Pero con otras personas pues sí. No me han comentado. Pero en general pues el seguimiento y la atención de Up to Crowd siempre ha sido muy buena. Entonces pues mientras tú diversifiques entre varios proyectos no debes tener ningún problema. Por ejemplo aquí este desarrollo aquí es donde doy seguimiento a los desarrollos. Me dice que me va a pagar al final del proyecto. Ok. La actualización aquí viene. Aquí podemos ver. Cómo va el proyecto. Cómo va la obra. Me dice. Me va dando las actualizaciones. La más reciente es esta de marzo de 2020. Es un PDF tal cual. En donde puedes ver. Cómo va la obra y las fotos y todo eso. Con Up to Crowd luego salen oportunidades donde puedes obtener mejor rendimiento. Si inviertes un monto mayor. Por ejemplo aquí en este. Si notas todas estas son el mismo proyecto. Weyetlaco. Fase 4. Todas. Nada más que hay. Una es normal. Una es premium. Y otra es platino. Y la diferencia es el rendimiento. Tal cual. 17 acá. 17.5 acá. Y 18 por ciento. Pero para poder acceder acá. Tienes que invertir 100 mil pesos. Ok. En ocasiones salen promociones con Adiós a tu Jefe. En donde si lo hacemos entre todos. Independientemente del monto que tú inviertas. Te dan por ejemplo el acceso al proyecto platino. O sea el rendimiento más alto. Aunque inviertas a lo mejor 5 o 10 mil pesos. Te respetan este rendimiento. Entonces para que estés al tanto. Y estés al pendiente si más adelante salen promociones. De este tipo. Hace no mucho sacamos una así. Para este proyecto precisamente. Como puedes ver. Hay bastantes. Semejanzas. Entre estas plataformas. Bastantes similitudes. Pero también algunas diferencias que son importantes. Y que bueno. Tú ya será cuestión de que te metas. Y analices cada una de ellas. Y pues inviertas en la que más te guste. Si no inviertes todavía en ellas. Te invito a registrarte. Usando los enlaces que vas a encontrar. En la descripción del video. Ya que de esa manera. Te tomarán en cuenta como referido mío. Y a mí me van a pagar una pequeña comisión. De lo que tú inviertas. Ok. Te agradezco mucho de antemano. Y bueno. Nada más para recordarte. El cupón que maneja Expansiv. De adiós a tu jefe. Para obtener el 1% adicional. No tiene vigencia. No tiene monto mínimo de inversión. Y lo puedes usar en cualquier proyecto. De aquí en adelante. Ok. Hasta nuevo aviso. En otro video más adelante. Después voy a hablar sobre 100 ladrillos y monific. Ya que no los incluí aquí. Porque no son crowdfunding inmobiliario de deuda. Son crowdfunding de copropiedad o regalías. Aunque son de proyectos inmobiliarios también. Pero están en otra. Digamos en una sección aparte. Ok. Por eso no los metí aquí. Entonces bueno. Te agradezco mucho tu atención. Si te gustó este video. Por favor suscríbete al canal. Dale un me gusta. Y activa las notificaciones. Ya que de esa manera me ayudas a que esta información llegue a mucha más gente. Te agradezco mucho como siempre. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!